Vamos a recibir una mujer valiente, inteligente. Aparece ella y tiembla la clase política. La doctora Lilita Carrió. ¡Lilita, qué flaca! ¡Lilita, qué flaca está! Pero viste que parece... Yo este mes, este año no quería decir más que flaquita. Pero realmente es increíble. Lilita, qué placer. ¿Dónde te sentás vos, querida? Mi amor. Avísame o ubicame. Acá tenés que estar. Acá tengo. Para que te dé la luz que estés bella. Acá estamos. Oye, Lilita, pero yo pensé que habías desaparecido porque tenías un problema de potasio, no sé qué. Sí, tengo. Pero estuviste haciendo dieta. Y no, estoy bajando, qué sé yo, la vejez, no sé qué. No, pero es fabuloso. En serio, porque muchos que no te conocían acá personalmente se habrán dado cuenta, ¿o no? ¿No? Sí, es impresionante. Pero es que la televisión engorda. Yo me paso defendiéndote a vos. Sí, viste cómo engorda. Engorda, mira, sobre todo esos planos, esos que son como, y cuando te hacen ancha, ¿sí? Yo te vivo defendiendo de toda la vida porque digo, no, es mucho más delgada. Pero viste, yo la odio. Tenía razón Ana María Campoy. Te decía, ¿te acordás que ya la televisión nos va a matar a todos, la televisión color? Lilita, realmente, bueno, hoy me he enterado en los informes que he leído sobre vos dos cosas que no sabía. Primero estaba equivocada. No fuiste mis chacos. No, nunca. Yo le digo a los que me hacen todo, le digo, acordate que fue mis chacos. Ah, bueno, bueno, fue mis chacos. Y hoy me llegó a la camarera y me dice, no fue mis chacos. No, no, no. Pero, ¿y de dónde salió ese cuento? Pues creo que fue crónica una vez que me decía que yo había sido mis chacos porque cuando estaba gorda. Y entonces era para burlarte, era reina, sí, en la primavera, en la facultad, en la escuela. Muy bonita, muy mona. Más o menos. Pero enganchaba bien. Enganchaba bien, ya vi, ya vi, ya vi. Sí, estuvo, bueno, se casó dos veces Lilita y tuvo un novio que, bueno, fue el gran amor de tu vida, creo. Sí, sí. Sí, ¿no? Que tuvo un accidente. Sí, se mataron todos mis compañeros y él hace 40 años. ¿Te das cuenta? El año pasado, sí. Contame porque eres bueno. ¿Estaban en un bar sentados? Estábamos todos festejando el final de penal y yo rendía el otro día libre. Porque yo era muy media chica, ¿te acordás que me recibía a los 15? Y entonces, ¿cuánto habré tenido? ¿18? ¿A los 15 se recibió de qué? ¿De abogada? No, no, en la... Ah, ¿el colegio? Ay, me impresionó. ¿Qué susto me diste? Yo dije, soy una retardada mental. A los 15 te casaste. Como una amiga, como una amiga que dice, yo todavía no rendí química. Y dice, todavía no rendí química. Martita, así que bueno, yo me separé, tuve un hijo a los 17 y bueno, después me separé a los 3 meses. ¿3 meses te duró? No, un año. ¿De matrimonio a un año? No hubiera durado menos si no hubiera quedado embarazada. Viste que antes uno se casaba para hacer el amor. Por supuesto, sí, 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 sí. Como ha cambiado, menos mal. Y no nos decían nada, no nos explicaban nada, es verdad, es verdad. Así que bueno. Y bueno. Y ahí se murieron todos mis compañeros, estábamos festejando, yo rendí al otro día libre, entonces me vine, muchísimos íntimos amigos y mi novio viajaban. Venían atrás, porque nosotros nos divertíamos mucho, la verdad, que yo estudié mucho, pero yo vagaba hasta las 4, a las 5 me ponían a estudiar. Estudiar todos los días, formar, divertirse, reírse. A mí es lo que más me gusta es la fiesta. ¿Ah, sí? Sí. Mirá, y no da la impresión de eso, da la impresión de que te pasás todo el día investigando y hablando cosas. Pero además cuando investigamos nos reímos. Sí, claro. Ah, descubren a uno, mirá, mirá este hijo, mirá lo que tiene, claro, yo entiendo. Además las operaciones especiales que llamamos, entonces todos los chicos, yo tengo un equipo espectacular de gente, y entonces está Pablo Oliveto, todos los Juanes, que lleva un lío. Sí. Y entonces ahí vamos, operaciones especiales, y vamos ahí a pelear. Por eso por ahí saco Twitter, buscando a Aníbal en el conurbano. Y de todo el mundo se ríe, al otro minuto me pongo el sombrero, porque si no lo tomás con risa. Claro, lógico. Claro, hasta en los velorios, me río. Viste que los velorios son re divertidos. Ay, porque uno se, no, a veces, porque uno se tienta de nervios, viste, no, de nervios. No, pero el velorio de mi papá fue un éxito. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Y porque mi mamá, me llegó todo el mundo, mi papá tenía mucho carisma, era amigo de todo el mundo, entonces todo el mundo lloraba. Era tu ídolo, tu ídolo, adorado, ¿no? Y soy parecida a él. Ah. Según todos dicen, la parte loca mía, como diría Aníbal, es mi padre. Pródigo. Ay. Amiguero. ¿Y por qué fue un éxito? Y fue un éxito, porque estaba en la austrabota, estaba, qué sé yo, las prostitutas de enfrente, que jugaban al quini con él, el gobernador, las tías vírgenes. Ah, todo una cosa. No, no, era una cosa, y todo alrededor del cajón, por ahí entraron las profesoras de matemáticas, yo decía, Virgen, evite que esa profesora, que voy a decir nunca. Era, y después le cantaron todos los primos que integramos el, ¿cómo se llamaba el coro de la estancia? Tijatá. Y le cantamos el carrero cachapecero, porque hacía política, pero no me importaba nada. Era íntimo amigo de Ilia, de Alfonsín. De Alfonsín, de todos. Hasta de Cámpora, mira, dice que una vez lo encontraban a las 7 de la mañana tomando whisky. ¿Con Cámpora? Con Cámpora, que lo fue con un amigo que era Pedrini, sí. Qué gracioso. Y cantaba el chamamén guaraní en inglés. Entonces vos llegabas, claro. ¿Verdad? Era lo más. Ay, qué divín. Y entonces nos íbamos al campo y pasábamos por la chácara y para Coquito estaba el whisky, el Johnny Walker. Ay, mi amor. Porque cuando estudió en colegio inglés acá, viste, se ve que John Bybel era su amigo, que era del St. Tolvan. Entonces parece que... ¿St. Tolvan? Claro, ahí estudió. Mi padre también estuvo en el St. Tolvan. Ah, bueno, mi papá estudió ahí. Ah, mi padre empezó en primer grado hasta quinto año. Bueno, a mi papá le decían el indio, pupilo. Ay, capaz que fueron juntos. No, porque yo soy mayor que vos. Pero no tanto. Bueno. ¿Cuántos años tenía tu papá? No, mejor no decir. ¿Eh? ¿Tu papá te está...? Mi papá murió a los 63. Estuvieron en el mismo colegio. ¡No, increíble! Y pupilo, que era terrible. Y su compañero... Pero mi viejo no salió tan así, tan en humor, salió medio milico. No, no, yo nunca lo había enojado. Y además te llegaba, te hacía fiestas, fiestas a la mañana, al mediodía, a la noche. Ah, mi amor. Yo hago fiestas también. ¿Sí? ¿Hacés fiestas? Sí, todo el día. ¿Y te gusta...? Vos tenés muchas amigas. Muchos amigas. Muchos amigas, amigos. George Tarditti. Ay, Tarditti, muy gracioso, es divino. Es amigo de todo el mundo. Y tus amigas te hacen las redes sociales, te contestan... Sí, todo. Pero yo tengo amigas... Viste que uno va acumulando, amigo. Por ahí tiene que hacer liquidación. Sí, también. Porque uno tiene amigas a los 4 años, de los 5, de los 6. Es verdad, es verdad. Ahora la encontré a Patricia Paso, que es mi diseñadora, que éramos amigas de la infancia. Ella está en San Isidro. Y impresionante. Nos juntamos 3 amigas, que éramos amigas de los 7, 8 años. Ay, qué lindo eso. Y vas juntando, de los 40, de los 50, y ahora cumplo 60, así que... Mi amor, todavía no cumpliste 60. Pero ya tengo, ya me encanta tener 60. ¿En serio? Sí. Bueno, qué sé. Cada cual, viste, a mí no me gusta más. Ya cumplirá año, no quiero hablar de ese tema. Me voy para no ver en las revistas la fecha. Mira, te juro. Siempre me voy afuera. Mirá la que están haciéndote ahí. ¿Qué dices? ¿Viste? ¿Y tú? ...por la política, por los descubrimientos, por la anticorrupción... Por la justicia. Por la justicia. Yo era justiciera de chiquitita. ¿Era justiciera de chiquitita? Sí, yo era justiciera, lo acusé de perrecida a mi hermano, ya tenía, yo tendría 4 y él 2. ¿Y mató el perro? Y mató el perro. ¿Y lo acusaste? Y lo excluí, lo excluí del velorio que hicimos en una canchita en la esquina y ordené al barrio, a toda la barra del barrio que no le hablen por 6 meses. Yo le hice mucha herejía en nombre de la justicia. Bueno, claro, bueno, pero es que matar a un perro es terrible. Es perrecida. Es claro, es perrecida. Y no le hablábamos, tenía 2 años. Ay, Lilita. Y no, yo creo que sos una mujer, aparte de inteligente, brillante, tan valiente, porque realmente para decir las cosas que vos decís, para hacer las investigaciones que haces, las denuncias que haces, que te habrán dicho loca muchas veces en tu vida, pero se cumplió inexorable todo lo que hiciste. O sea que has ganado además un respeto, claro. Pero al principio, viste, no, Lilita siempre dice cosas, pero no, no. Bueno, cuando no se quiere escuchar es así. Claro, claro. Cuando te va bien no querés escuchar, cuando te va mal te diste cuenta que te robaron. Y yo era la mensajera que llegaba a la fiesta y decía, muchachos, están robando la casa. Ya qué sé qué jorobariste. Y cuando te fuiste a dormir no tenías nada. Claro, claro. Bueno, eso es lo que te ha pasado con la política. Sí, pero yo quiero igual. Yo no hice política muchos años, ¿eh? Yo hace 20 años. 20 años. Yo fui nada más que por mi papá y porque era jurista, era profesora titular de la universidad, fui a la convención y después fui diputada. Y ahora me encanta esto de ser tribuno de la plebe, me encanta. No, no, es que realmente estás ayudando a abrir los ojos y a descubrir cosas que realmente están pasando. No, hay muchas leyes que han salido, la del ingreso a la niñez es mía. La verdad que yo he cumplido, viste cuando vos llegás a los 60 que te volvés chica. Sí. Y yo decidí borrar todos los dolores de mi vida. Por eso hice todo un ejercicio y dije yo ahora empiezo una nueva vida después de los 60. Es genial. Sí. Yo también pienso eso, que hay que borrar los errores y las cosas malas de la vida, obviamente. Y estar espléndida. Exactamente, sí. Porque a las viejas nos queda ser espléndida. Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Entonces nosotros debemos ser espléndidas, tener anteojos ridículos, o irnos. Bueno, ahora yo tengo que hablar de ciertas cosas. Tenés que ponerte seria. Tengo que ponerme seria, porque si no me va a decir esta tarada, le pregunta cosas de la... Pero, por ejemplo, la frase del día de ayer, del diario La Nación, fue no me siento presionada por Lilita, dice la gobernadora, ¿no? Ah, yo tengo una relación bárbaro. María Eugenio, es divina, si realmente tiene, me imaginé que te iba a gustar. No, al contrario, nosotros nos llevamos bien, nos sacamos fotos, comemos juntas, hablamos. ¿Y por qué se tiene que sentir presionada? No, 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 yo denuncié por sus vinculaciones con el narcotráfico al jefe de policía. Pero ella ya se va a dar cuenta. Ah, ah, ok. ¿A la actual? Sí. Ah, o sea que si se presentan las... Pero ella es la gobernadora, yo no. Claro. Vos hacés las denuncias y después que investiguen y claro. Claro, y ella lo está haciendo en asuntos internos y además a mí me toca un rol. Hay cosas que no las quiere hacer nadie. Nadie las quiere hacer. Por ejemplo. En una sociedad. Por ejemplo, enfrentar al kirchnerismo con toda su corrupción no lo quería hacer nadie. No. Había... Tenían miedo, creo. Todo el mundo tenía miedo. Entonces, alguien lo tenía que hacer. Y si no era uno, ¿quién? Es como si Dios te dijera vos. Y si no sos vos, ¿quién? Y bueno, me tocó. Sí. Y ahora me toca enfrentarme a las peores de las mafias, del narcotráfico y del lavado y de todo que es en el conurbano. Entonces estoy ahí en Quilmes, en el medio de esa oscuridad terrible, metida contra... Porque yo sé que la gente se muere con los hijos adictos por culpa de este negocio, del Paco, etc. Entonces, alguien tiene que hacerlo. ¿Vos creés que se puede evitar, que se puede volar, morrar? Yo voy a dar la vida para que la gente viva y no para que los jóvenes sean zombies. Mirá, me cuentan la gente. Pobrecito. Los suboficiales del gendarmiento del Paco matan. Mata, mata. Entonces no se trata de discutir si la cocaína alta pureza. Se trata que están matando a una generación. Y nosotros nos comprometimos. Pero el tema del narcotráfico, nadie se anima. Porque los narcotraficantes... Tienen poder, tienen plata, te compran a todo el mundo. Pero mirá, yo superé el miedo. Yo confío en Dios. Yo creo que la verdad libera. Y si tengo que morir, muero fantástica. Porque hice lo que quise. Y si tengo que vivir, porque... ¿Qué es vivir? Vivir bien. Sí. No se trata solo de vivir, andar vegetando. ¿Cómo le voy a tener miedo a todos estos bigotudos, ordinarios? Eso es un horror. Me voy al infierno por estúpida. Aníbal, debido. Yo siempre pensé... ¿Y vos te imaginás en el...? Te llevan al juicio final ese, ¿no? Y entonces te dicen... ¿Y usted le tuvo miedo a Aníbal Fernández? Debido. Y entonces si vos le contestás, sí te mandan al infierno por estúpida. Yo tengo ganas de encontrarme con todos mis amigos, con mi papá y con todos en el cielo. Que se ve que se ve pasar bárbaro. Porque no hay celulitis, no hay nada. Hay nada. La tenés bárbaro. Con una túnica blanca. Hay bares, hay bares. Lilita, ¿es verdad que querés borrar la SIDE, que no exista más la SIDE? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque la SIDE, para lo único que sirve, es para hacer espionaje interno. Porque han cometido delitos, están en narcotráfico, muchísima gente de la SIDE, hacen operaciones políticas, destruyen a gente decente. Esta señora Magdalani es un horror que esté ahí. Yo ya la impugné cuando está llena de joyas, vinculada con Larcher, con lo peor de los servicios. La puso este gobierno, nosotros no la votamos. Yo ordené que no la vote. Entonces hay que eliminar la SIDE. ¿Qué si hay que crear? Una agencia contra el crimen organizado, que junte y que ponga una unidad antiterrorista. Está porque el terrorismo viene, ya empezó en Paraguay. Entonces nosotros no tenemos nada. Oigo, por favor, ¿se pueden callar por ahí? Porque resulta muy interesante y es muy difícil para mí hacer esto. Así que yo por eso salí a defenderlo a Gómez Centurión, un tipo que... Obviamente, lo Gómez Centurión no es la paz, pero es un tipo de carácter. Se ha enfrentado... Para mí... Ha sido un héroe de Malvinas, ha tenido al mayor condecoración. ¿Cómo no le dieron derecho de defensa? Así que yo volví... Pero la va a tener, yo creo, ¿no? Sí, sí, yo volví de Brasilia, me lío. Y me hice la investigación y mostré que se estaban tocando intereses de personas ligadas con el propio Cambiemos. ¿En serio? Con el fútbol, con Boca, con Angelisi, con Cotino Siglo. Yo no tengo peros, porque el delito no tiene partido. Y entonces sacamos todo con boletín oficial. Así que creo que hay que hacer desaparecer este espionaje. Sí, sí, tiene a veces mala fama, todo el mundo habla de eso. Y si a vos te pueden seguir, te pueden hacer una operación. ¿Qué quiere decir? Si a un funcionario de Macri. Claro, como... La propia SIDE, la propia SIDE actual. Yo ahora bien le voy a preguntar a Magdalene. ¿A usted me está haciendo espionaje a mí? ¿Se están haciendo vos? A mí me hacen de todo, pero a mí no me importa. Porque mi vida pública es privada y yo tengo unos custodios bárbaros. Que no me quieran infiltrar nomás, porque la agarro como... Y lo más lindo fue con Milani. Porque ellos me escuchaban. Milani me escuchaba con Pocino. Entonces yo me dediqué a hablar con Milani. Porque ya que te escuchan, vos hablas con ellos. Entonces yo hablaba en mi casa. Y vos que tenés tal cosa y que sos esto. Y los retaba y hablaba con el techo. Y dices, ¿con quién estás hablando? Yo con Milani que me escuchan. Ah, por los micrófonos. Claro, con los micrófonos. Ay, Dios mío, qué feo vivir así. Pero es divino. Bueno. Yo les digo de todo. Entonces las escuchas no pueden pasar. Esas escuchas son terribles. Y un día nos fuimos a una mediación con Pino. ¿Viste que yo digo, vamos? Sí. ¿Es cierto? Vamos, chicos, vamos. Pino. Y entonces me cita Milani, la cara de Milani. Y había un abogado, toda gente, todos custodios. Y entramos. Estaba Pino. Y entonces yo empiezo la reunión y yo actúo. Y le digo, señora mediadora, usted no me puede molestar. Y menos por un empleado a sueldo de la nación. Y la cara de Milani, le digo, que además no se sabe qué categoría tiene. Y que está metido en deditos de lesa humanidad. Le digo, usted no me puede molestar porque yo tengo fueros de opinión. Y entonces me miró así, le dije, en nombre de la ley vine, en nombre de la Constitución, me retiro. Vamos, Pino. Y lo agarré a Pino y me lo llevé. Mira, lo que yo lloré en el ascensor de risa. Hasta los custodios. Nunca me hubiera imaginado que lloraba de risa en una situación así. Pero, por supuesto, sí me les río. Que yo tengo parientes militares. Los militares en general son órdenes de los azulejos, ¿viste? Así que vos los retás, las mujeres los dominan. Yo los quiero, los militares, pero este estúpido me iba a hacer a mí algo. Pero son muy valientes. Muy divertidos. ¿Y cuántos custodios? ¿Tenés muchas custodias? Y un poco sí, muchas. Un poco sí. Pero estoy muy contenta. Sí, me parece perfecto porque con las cosas que pasan acá. No, pero tengo custodia básicamente porque si a mí me pasara algo, la sociedad se vería muy conmovida. Pero seguro. Y porque el otro día, bueno, yo a algunos de mis hijos conmigo. En realidad mis hijos no se preocupan. Están muy al margen, por suerte. Totalmente no existen. Tienen sus vidas y no tienen, llevan mi apellido, así que... Pero me pidieron que yo vea crecer a los... Que no me afecte la salud. Claro, lógico, por supuesto. Porque ahora sí cada vez me está afectando más la salud. Fue una lucha sin cuartel. Pero sin embargo has ganado mucho, ¿no? Has ganado. Este terreno, se han descubierto las cosas. Todo llega. Yo veo que siempre, por ejemplo, en los diarios sale que siempre el narco, o sea, todos los días se encuentra un cargamento o un búnker lleno de droga. O sea, se está haciendo mucho, me parece. ¿Vos le tenés confianza al gobierno este de Macri? Yo tengo confianza en que Mauricio quiere ser un buen presidente. Sí. Tengo confianza en muchos actores del gobierno y tengo mucha desconfianza de otros actores del gobierno, pero terribles. Y les voy a la yugular. Bueno, yo pienso que el presidente va a estar contento. Sí, como es como rascosa sería el mi encuentro con Mauricio. Pero una vez te encontraste con Mauricio por lo del... Yo me encuentro siempre. Ah, no, pero por lo del lechón. Ah, cuando les grité por el chivo, porque era por las audiencias públicas. Ah, ¿no era un lechón, era un chivo? Sí, cuando aumentaron, era un chivo que yo me fui a comprar y bueno, pagué en dos cuotas porque casi me moría el precio. Entonces yo dije, no, voy malo. ¿Pagaste en cuotas al chivo? Sí, sí. Ah. Era una fortuna. Entonces ellos me querían avanzar, ¿no? Entre Mauricio, me dijo, Mauricio, yo soy el presidente. Y Ernesto Sán dice, bueno, tenemos que... Y yo empecé a actuar y me paré y le dije, pero si el chivo, ¿ustedes saben lo que sale? El chivo. En Ojo de Agua, que es el mejor chivo del país, así que yo le agradezco a los que me mandan de Ojo de Agua. Ahora te regalaron el chivo. Pero el uno por todo el mundo me quiere regalar chivo. Claro, ahora está llena de chivos. Y ahí yo me peleé por el aumento de tarifas porque me parecía que era brutal y que a la gente hay que avisarle y que hay que hacer audiencia. Y al final tuve razón. Sí, sí, sí. Bueno, sí, todo eso se volvió a replantear. Y además hay una cosa muy graciosa, que los hombres creen que me pueden avanzar. Es lo más gracioso que yo escuché. Eso es indomable. No, yo soy la persona más previsible y nuestro partido es más previsible de la Argentina. Todo el mundo sabe a qué voy a decir no. Sí. La verdad que sí. Pero una previsibilidad total. El problema es que como soy afectiva, ellos creen que porque yo soy amorosa, yo voy a denunciar a un hijo. Si lo tengo que denunciar, ¿qué va a ser? Y si denunciaste a tu hermano por el perro. Claro, si empecé perricida. Claro. A acusar no de perricida. Así es. Ay, Lirita, pero la verdad que es admirable, ¿no? Hay mujeres en este país como Stolbizer, que es esa amiga. Bueno, no sé si están distanciadas ahora, pero... No, no, pero es una buena dirigente y además yo ya estoy cansada de Lázaro Bay y de todo eso que se encarguen otras. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Alguna vez vamos a recuperar este dinero? Yo no sé, yo empecé en el 2004 diciendo esto. ¿Qué sé? Hicimos la denuncia de asociación ilícita, se murió Kirchner, todavía no estaba muerto, que era el jefe. Sí. Pero yo no quiero aumentar la grieta. Pero estos son millones. Por ejemplo, ayer encontraron 300 propiedades... No, no sabés lo que es el conurbano. ¿Cómo puede tener 300 departamentos? Pero escucha, yo tengo testaferros de políticos en el conurbano que tienen, por ejemplo, 150 autos de alta gama. ¡150! ¿Entienden, Mercedes? Yo no sé lo que es alta gama porque yo tengo... Sí, los importados. Pero todos esos, 150. ¿Y son testas de qué? ¿De Lázaro o de...? No, yo ya estoy en lo otro. Ah, ¿no? Yo ya estoy en los grandes grandes. Por ejemplo, ¿quién? ¿Aníbal, no? Sí, Aníbal, todos los intendentes del conurbano, el narco, todo. ¡Me encanta! ¡Me goza! ¡Ella goza con eso! El country abril, que es terrible. Ahí se lo agarramos, va a ser terrible. ¿Abril? ¡Oh! El de La Plata. Ese es terrible. ¡Mmm! Ahí ando, pero me gusta. Pero la gente dice, ¿por qué...? Bueno, sí, está, por supuesto, hay funcionarios presos, hay, está la Cervaes, está, bueno... Mirá, el sistema funciona así. López y todo lo demás. El sistema funciona así. Que a los que realmente arreglaron con los empresarios no lo quieren tocar, como debido. Yo venganza no quiero, yo voy a recuperar el dinero para repartir esas tierras que se quedaron y eso... Y para hacer escuelas, hospitales, es lo que el mundo... Ahora, yo quiero justicia, yo tampoco tengo esa sed de venganza de poner la presa a Cristina, ¿eh? Yo venganza no quiero, yo quiero justicia. Sí. Quiero justicia para esos militares que están con 70 y pico, 80 años muriéndose en la cárcel. Por supuesto. Y eso no es correcto, quiero justicia para ella. Por supuesto. No me parece bien que tengamos que tocar a Florencia Kirchner y hablar de los hijos, porque los hijos finalmente son víctimas, que le paren el dinero pero que no le pongan la cara. De la misma manera que yo defendí a los hermanos nobles y que ellos me lo agradecen cuando le querían hacer tacorral o forzaban. Sí, por favor. Y yo sabía que no eran hijos. Por favor. Así que a mí me parece bien que otros, que Margarita ahora haga ese trabajo. Me gusta que digas eso, porque la gente tiene que pensar que podemos hablar aunque pensemos distinto, que la grieta se tiene que acabar. Ya se había acabado la grieta en este país. Que no hay grieta. Se había acabado. Ahora, por ejemplo, con la gente del Frente para la Victoria, porque yo me reía. El problema es que no se podían juntar conmigo. Mi barrio en el Congreso, yo era muy amiga de los del Frente. Lo único que les decía a mí no me corren por izquierda los delincuentes. A los gritos yo, ¿no? Sí. Y yo me reía. Pero Cristina era la que los manejaba y la cámpora controlaba que nadie hable conmigo porque los castigaban. Eso cambió, gracias a Dios. Ahora sacamos las cosas por consenso. Yo no tengo rencor ninguno. Obvio, obvio. Trato de sacar la cosa. Soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Trato que todos participen. Porque esa es la república. Hay jueces independientes en la Corte, como Rosati, que es un divino total. Todos los demás, los que tienen los casos grandes, están... Bueno, los jueces federales son complicados. Salvo la Chuchi, que estaba... ¿Quién era la Chuchi? Servini. Ah, Servini descubrí. Ah, la Chuchi. Servini sería una especie de Susana del Poder Judicial. Es la más famosa de la juez electoral. Ella es valiente. Valiente. Bueno, porque todo el mundo... Te digo lo que dice todo el mundo, que vos ya lo sabés. Tenemos que la plata, por favor, porque cada día se enteran de nuevas cosas. Claro, pero también hay mucho show. Están mostrando... Yo creo que hay muchos jueces, fiscales y políticos que muestran, pero que finalmente quieren que termine en la nada. Claro. Como el menemismo... O sea, el público no quiere eso. El pueblo no quiere eso. No, pero ustedes no se preocupen. Que cuando... Yo voy a seguir de por vida, sea o no candidata, porque me jubilo ahora a fin de año, gracias a Dios, pero voy a tener que ser un programa de televisión, por ejemplo. No, tenés que seguir con... Yo hasta el final voy a seguir luchando por la verdad y la justicia, porque yo creo que Dios... Yo soy muy creyente, ¿no? Sí. Yo creo que Dios llora porque no lo ayudamos. Y que Él nos ayuda mucho, mucho, si nosotros lo ayudamos. ¿Y cómo tenemos que ayudarlo? Haciendo las cosas correctamente. No mintiendo, no matando, no robando. Es este... Y amando y sin rencores. Yo la verdad que no tengo... Mira, he sido muy perseguida. Tuve 36 juicios. ¿36 juicios? Sí. ¿Ganaste todos? Sí, gané todos. Ahora me quedan algunos civiles, pero los voy a ganar todos. Desde MENA hasta ahora me demandaron todos los corruptos. Y me amenazaron todos y... Ahora yo no tengo rengor. Yo lo que quiero es que se cierre la grieta. Sí, eso fue... Que recuperar el dinero, hacer una reforma agraria. A mí me cuesta mucho, me duele mucho ver presa a la gente. Yo no estoy buscando esto, Cristina Presa. Pero es cierto que el que las hizo, las tiene que pagar. Claro, pero que haya justicia. Porque también la impunidad que hemos vivido en este país es dolorosa. Lo que quiero es que devuelvan hasta el último peso. Y que nosotros vayamos a una escuela y diga, esta escuela es lo que recuperamos. Este hospital es lo que recuperamos, este barrio es lo que recuperamos. Y que se reparta exclusivamente, se haga la reforma agraria. Esta es la tierra que recupera, la reforma agraria que estamos por hacer. Fabulosa. Ay, no sabés, porque todos quieren ser ganaderos. Así que todos los corruptos compraron campos. Tanto que odiaban el campo en un momento. Claro, pero ellos... Y yo sabés que le decía a los Fernández, ellos quieren ser ganaderos, pero nunca lo van a hacer. Mi papá vendió el campo que yo tenía 14 años. Pero vos te lo imaginás, Moyano, ganadero, imposible. No, no, no. Pero tiene muchos campos. Ah, tiene. Claro. Qué ricos son todos. Lo primero que hacen, si ellos pudieran ser ganaderos, les encantaría andar por los pueblos como ganaderos. Pero son corruptos. Ay, Dios mío. ¿Y qué pensás de estas marchas? Las marchas anti, bueno, anti-gobierno, anti-democracia, porque son... Yo creo que nosotros hicimos algo maravilloso y milagroso en la Argentina, que es haber cambiado de gobierno a un gobierno muy autoritario, con mucha corrupción por vía democrática. Sí. Y lo hicimos en paz. Pero ¿por qué no se lo bancan? ¿Qué pasa? No, pero ya va a pasar. Lo peor ha sido Brasil, donde más allá de que nosotros queremos el sostenimiento de la democracia, claramente hay un cup de tas, es decir, una pelea de facciones terrible. El problema es Venezuela. Nosotros evitamos ser Venezuela, ahora estaríamos... Ahora seríamos... Sin alimentos, es cierto, yo les aviso a todos, que dejaron vaciado prácticamente la instalación eléctrica del país, así que a fin de año estamos creando la defensa civil entre todos, un organismo, para poder tener cortes, porque les digo que no hay electricidad, porque han robado todo. ¿Pero qué? ¿Los cables, las cosas? No, 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 sí hay tres cables de alta tensión, por ejemplo, terribles, que producen cortes y que encima ahora... ¿Pero era para estar en contra del gobierno, de la democracia o por robar, por venderlo? Por quedarse con el dinero, si hay cajas enteras. Entonces, esos vaciamientos se pagan, pero yo creo que si nosotros pasamos, y sobre todo se ayuda mucho a las pymes ahora, se evita el desempleo, hay que ayudar mucho a las pymes, yo estoy presionando todos los días con esto, y sí, presiono. Yo uso el poder y el cariño que me da la gente, lo uso, en representación de un pueblo, y sobre todo de las pymes, que son las que dan trabajo, pero si pasamos esto... Fíjense, podríamos haber caído en la hiperinflación, hoy no vale nada en Venezuela, no, estamos ya en la inflación cero este mes. ¿Este mes va a ser cero? Va a ser menos de cero. Ay, no sabía. Vamos a entrar entre el uno y el dos, entonces vos podés sacar créditos. Es cierto que fue muy difícil esto, porque nos entregaron un país vaciado y lleno y penetrado por mafias. Pero bueno, yo creo que es una situación muy difícil, la estamos pasando, y creo que hay que hacer mucho más contra el narcotráfico y la corrupción. Para mí es eso, y la seguridad. Yo no puedo soportar que haya más gente que vaya a entrar el auto a la casa. No, y el estado de pánico. Por favor. El estado de pánico. Pero obviamente. Los jueces tienen que considerar... La gente vive encerrada. Eso es lo que me aterra. Miren, cuando los delincuentes están libres en la calle, y la gente está encerrada en su casa con barrote, los que estamos presos somos nosotros. Obvio. Así que esto hay que resolverlo. Yo lo he estado en el conurbano. Pero hay... ¿Cómo, Lilita? ¿Se puede resolver eso? A mí hace años que ese tema me... Hay que aplicar la ley. Hay que aplicar la ley. Hay que dictar la ley de responsabilidad penal adolescente, que no supone que el chico vaya a preso, pero que sea acusado, que pueda tener un abogado defensor, que diga para quién roba. Porque el chico que le está robando el auto, no roba para él, roba a cambio de paco. Y eso se lo da a un grupo de delincuentes, entre los cuales hay muchos intendentes metidos, que después llevan esos autos y los venden en Paraguay o los venden en Bolivia. Entonces dice, ¡ay, pobre chico! No, el chico tiene que saber que está acusado, se tiene que defender, y ahí vamos a encontrar la organización. Y el chico tendrá un trabajo social que hacer, porque si vos se los devolvés a la casa, vuelve a robar. Por supuesto. El único día que los chicos tienen los autos de alta gama en la villa es el 24 de diciembre. ¿Por qué? Y porque es como una fiesta. Entonces los chicos que roban ponen los autos ahí. Ahora los otros son todos. Acá hay organizaciones, ahí está metido. Organizaciones mafiosas terribles. Terrible, terrible. Ay, Dios mío. Pero la fe supera el miedo. Pero estás trabajando en eso. Sí, sí, quédense tranquilos que yo estoy ahí. A mí lo que más me preocupa, por supuesto, me preocupa la falta de trabajo, la dignidad de la familia. Me cuido la salud también porque a veces la salud me falló esta vez, en julio, mal. ¿Tuviste una baja de potasio? Siempre tengo. Ah, siempre tenés eso. Y estuve en terapia intensiva ya dos veces, y ahora una tercera vez. ¿Y por qué no tomás por boca? Sí, sí, estoy tomada. ¿Come bananas todo el tiempo? El estrés es fuerte, el estrés es fuerte. Vos arriesgás tu vida y la de muchos cercanos. Sí, yo espero que alguna vez esta nación solo... Además, tal es el agradecimiento de la gente. Sí. Pero uno puede en riesgo muchas cosas. Yo tengo... A ver, yo tengo fe y obedezco a Dios. Y creo que esto... Yo no quiero que Dios llore. Pero hay que saber también que uno tiene un miedo inconsciente. Por supuesto. De que te maten un hijo, te maten una nieta. Es terrible. Es terrible, ¿entienden? Ese miedo a veces no me deja dormir. Es inconsciente. Porque yo estoy dando todo, pero... ¿Y eso te provoca un estrés? ¿Qué va a pasar el día? Que me maten a mí, que me maten. Como le dije al presidente. Pero hay gente cercana, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que está jugando con fuego conmigo y yo viera la yugular. Y eso tenés que hacer. Sí. Ahora, qué increíble, ¿no? Cuando fue al presidente Amar del Plata, que apedrearan el auto. Yo nunca había visto en mi vida... Bueno, estamos acompañando al juez, porque además los fiscales no quieren acusar, así que le estamos pidiendo el juicio político. Y una noticia muy linda yo les quiero dar a todos. ¿Se acuerdan que hablábamos en campaña, todos se olvidaron, de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción? Es decir, que no prescriban nunca. Que los corruptos, bueno, nos presentamos como amigos curiates, amigos del caso en la Cámara Federal de La Plata, que tiene un caso para determinar si hay prescripción o no por los delitos cometidos por un juez. Si eso sale, vamos a lograr, por jurisprudencia, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Entonces nos van a estar toda la vida respondiendo y algún día van a devolver la plata y algún día van a estar presos. Sea quien sea, del partido que sea, todos tenemos que dar cuenta. Desde el presidente de la Corte, que no da cuenta, hasta el último. La verdad, fabuloso. Yo creo que la gente está esperando eso. Está esperando que todo tenga como un fin. Yo sé que no es tan rápido también, ¿no? Somos una sociedad difícil. Es terrible. Pero yo escucho muchísimo las cosas que dicen y están hartos de que, bueno, te entregan un papelito y te vas o no pasa nada, ¿entendés? No, y además hay gente que tiene que estar presa desde hace mucho y entonces hubiéramos evitado que nos roben tanto. Claro. Pero hay gente muy intocable. Pero ahora, por ejemplo, una cosa es denunciar ahora que están caídos. Yo en general con los caídos ya los dejo, ya están. Le ganamos la elección a Cristina. Le ganamos la elección. No, no, entiendo. Por eso te preguntaba qué opinás de las marchas. Y que ahora, 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 esas marchas primero van a ser así. Nosotros tenemos que desarmarnos. Yo vi mucho a ese señor que dijo, me arrepiento de tener un arma. Y les voy a decir por qué tenemos que tener un ley de desarme, pero con el rigor absoluto. Porque en general cuando hay arma, el 80% de los asesinatos son interfamiliares. Ay, qué horror, Dios mío. No es que se mata al otro. Se mata a la mujer, se mata al hijo, el hijo mata a otra. Yo creo que ahora, yo dije, salía del otro día de la fiesta de Fundalei. Ahora, la gente está en pánico. ¿Qué te parece que alguien tenga un arma? Y yo digo, bueno, sí, si la policía no lo defiende, ¿por qué no? Ay, me hicieron puré, creo. No, no, no. Me hicieron puré, pero yo dije la verdad, dije lo que piensa todo el mundo. Digo lo que él dijo. A ver, la gente, cuando la atacan con armas, tiene que tener armas. Pero es que... Pero tendríamos que ir a un desarme primero, por ejemplo, entrar al desarme en las villas. Exacto. Bueno, eso sí. Entonces nadie tiene que tener armas. Ahora... Pero todos hablaban, viste, que acá todo el mundo... Los jueces tienen que entender lo que es el pánico. Claro, pero ¿cómo no lo van a entender? Los jueces tienen que entender que hay gente que tiene miedo, que pierde sus hijos, que pierde su familia. Pero por supuesto. Jubilados que los matan. Pero por supuesto. Así es. Y los chicos que cometen el delito son mano de obra impune de los grandes delincuentes. Entonces hay que ir a la fuente, la fuente es la droga. Y a ese chico hay que reconstruirlo, porque no solo es la droga. Es que trabajan, supongo, para un intendente, para una barra, etcétera, y le dan la plata. Contra esos hay que ir. Yo estoy yendo contra esos. Claro. Porque la gente, tampoco hay que decir son los chicos. Los chicos son empleados. Por supuesto. Es de esos, que manejan el poder y que muchos votan. Entonces los chicos tienen que ir a juicio, tienen que saber que eso no se hace, tienen que hacer un trabajo social. No vayan a creer que a veces la gente va y come el... ¿Sabés por qué? Me dijo un chiquitito, así divino, de ocho, hace mucho tiempo. Yo empecé con el Paco en el 2003. Me decían loca. Sí, me acuerdo. Y entonces me digo, ¿y vos por qué tomaste Paco? Estaba en un centro de rehabilitación. Ocho tenía tomo Paco. Ocho estaba en un centro de rehabilitación. Mi amor. Divino, nos fuimos a la huerta. Y le digo, ¿y vos por qué tomabas Paco? Porque yo quería ser macho. Como el jefe de... Ah. Entonces lo que hicieron en Colombia es en vez de poner líderes, que sean los que venden la droga, pusieron los líderes que hacían programas barriales. Sí. Y empezaron a hacer el programa Mi Barrio, en Medellín. Sí, sí, sí. Y entonces los líderes no fueron los líderes que están en la esquina y que si vos no te drogas no sos macho. Mi amor. Está, sino el que quiere trabajar, quiere estudiar, quiere hacer esto. Puede hacer juegos de fútbol, de rugby, de lo que sea. Y salen los chicos a veces del Paco. Se puede sacar a un chico. El Paco es muy difícil. Por eso es lo que... Porque saben qué pasa? Esto también es clasista. A los ricos consumen cocaína pura y no se mueren. Y los pobres, yo creo que es un plan, ¿eh? A esos chicos les están dando veneno. Dios mío. Y les matan el cerebro. Quedan como zombies. ¿Viste? Como en Haití. Sí, sí, sí. Es tremendo. Y es terrible y mucho que lo que no se sabe es que muchos chicos muy adictos están suicidando entre los 20 y pico y 30 años. Entonces la pregunta es, si construís una fábrica de pobres y después le das el Paco, ¿qué estás haciendo? Matándolos. Teniéndolos para votar y después matándolos porque no lo podés sostener cuando tienen 40 o 50 y están definitivamente enfermos para siempre. Lilita, muchas gracias por haber venido. Realmente, vos sabés que yo te adoro. Y quiero decirte que leo Susana. Te admiro. ¡Ah, lees Susana! Te adoro, te admiro. Pero no es mentira, ¿eh? No, yo enseño. Leo y decime a tu directora editorial que es bárbara y que leo las... Inés. Que leo todas las... Hay muchas biografías de mujeres espectaculares. Pero esos son... Esos son mis hijos. Yo lo amo, amo eso. Un día estaba por escribir una carta y me dijo, no, me van a matar todos. Escribíme, Lilita. Pero yo leo hola, hola también, porque a mí me gusta todo. Y sí, claro. Ahí está la ropa, la filosofía, la historia, las fiestas. O sea, sos una mujer admirable. Yo te admiro profundamente desde toda la vida, desde que te conocí. Y te agradezco todo lo que estás haciendo por... En definitiva es por nosotros, por el pueblo. Y yo les agradezco a ustedes y sobre todo a todo el pueblo, a muchísima gente, el amor que me da todos los días. Porque ese amor me ayuda mucho. Gracias. Divina. Quedate tranquila que te vienen a buscar. Es cierto.